El ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Iván Lima Magne, dijo este jueves que la semana que viene su país iniciará ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos OEA una estrategia para realizar una investigación contra el secretario general Luis Almagro por su presunta participación en el golpe de estado de 2019. La próxima semana va a haber un Consejo Permanente de la OEA, lo hemos solicitado y nos los han otorgado y vamos a estar con el canciller de mi país presentando los argumentos que tienen que ver con la intervención dolosa de Luis Almagro en los hechos que han causado muerte y luto en Bolivia. El ministro afirmó que en un primer paso es presentar el pedido de investigación sobre el accionar de Almagro en los procesos electorales de Bolivia ante el Consejo Permanente, sin embargo, no habló sobre qué otras acciones podría emplear el gobierno. En 2019, tras las elecciones de octubre de Bolivia, en el que el expresidente Evo Morales resultó ganador, la OEA aseguró que hubo irregularidades en los comicios, lo que derivó en que las Fuerzas Armadas pidieran al exmandatario que diera un paso al costado.